Perdóname Compréndeme, me voy a acostumbrar que tú ya no estarás Entiéndeme, ayúdame Jamás había sentido este dolor Como el que estoy sintiendo sin tu amor Tú dices que nunca te valoré Pero sí te amé Yo quisiera tener tu valor Decirte fríamente que ya se acabó Que tal vez con el tiempo logré perdonar Que no siento amor, ni rencor, ni dolor Yo quisiera entender la razón que te hizo llegar A este adiós y aprender a vivir Como tú, sin amor, sin rencor, sin dolor Quisiera no pensar en ti Entiéndeme, ayúdame Jamás había sentido este dolor Como el que estoy sintiendo sin tu amor Tú dices que nunca te valoré Pero sí te amé, pero sí te amé Yo quisiera tener tu valor Decirte fríamente que ya se acabó Que tal vez con el tiempo logré perdonar Que no siento amor, ni rencor, ni dolor Yo quisiera entender la razón que te hizo llegar A este adiós y aprender a este adiós Como tú, sin amor, sin rencor, sin dolor Yo quisiera tener tu valor Decirte fríamente que ya se acabó Que tal vez con el tiempo logré perdonar Que no siento amor, ni rencor, ni dolor Yo quisiera tener tu valor Yo quisiera entender la razón que te hizo llegar A este adiós y aprender a vivir Como tú, sin amor, sin rencor, sin dolor Yo quisiera tener tu valor Decirte fríamente que ya se acabó Que tal vez con el tiempo logré perdonar Que no siento amor, ni rencor, ni dolor Yo quisiera entender La razón de la vida